Debido a la muerte de dos soldados por contagio de la enfermedad de Chagas que prestaban servicio de vigilancia en el batallón energético y vial número 2 de la Jagua de Ibirico, pertenecientes a la décima brigada, la Secretaría de Salud del Cesar informó que se inició un plan de vigilancia y epidemiológico con el fin de prevenir nuevos casos en este lugar, ya que es considerado de salud pública. Debido a las dos muertes de soldados que prestaban servicio de vigilancia en el batallón energético y vial número 2 de la Jagua de Ibirico, Cesar, perteneciente a la décima brigada por contagio de la enfermedad de Chagas, la Secretaría de Salud del Cesar informó que se inició un plan de vigilancia y epidemiológico en este lugar a fin de prevenir más casos. La Secretaría de Salud Departamental, Erika Maestre, indicó que este caso es considerado de salud pública, por lo que un grupo de epidemiólogos se trasladó hasta la base militar, donde verificaron que es un sector donde hay cultivos de palma de vino, en los cuales prolifera el insecto que transmite la enfermedad. Tenemos un especialista que se va a trasladar hasta allá para poner las trampas y revisar el tema del vector que contaminó, pero hay un 90% que nos dice con los resultados que hay hoy que es Chaga, dijo la funcionaria. Cabe señalar que en el departamento del Cesar no se presentaba un caso de contagio de Chaga desde hace 6 años, cuando hubo una familia afectada por esta enfermedad. Anterior a ello, hace 12 años se había registrado un caso en Aguachica. Este es el momento para mamar, este es el momento para soñar, compartir en familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año, son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.